¿Por qué la gente busca neveras pequeñas? Las diversas razones. Espacio limitado. En viviendas pequeñas, como apartamentos o estudios, el espacio puede ser limitado, por lo que una nevera pequeña es una opción práctica para ajustarse al espacio disponible sin ocupar demasiado. Portabilidad. Para personas que se mudan con frecuencia o necesitan transportar la nevera de un lugar a otro, una nevera pequeña es más fácil de manejar y transportar que una más grande. Uso específico. Algunas personas buscan neveras pequeñas para usos específicos, como para una habitación de hotel, una oficina, un dormitorio o un espacio de entretenimiento donde no se requiere una gran capacidad de almacenamiento. Eficiencia energética. Las neveras pequeñas tienden a consumir menos energía que las más grandes, lo que puede resultar en ahorros en la factura de electricidad a largo plazo. Estilo de vida. Para personas solteras, parejas sin hijos o personas que no cocinan con frecuencia en casa, una nevera pequeña puede ser suficiente para almacenar lo esencial sin desperdiciar espacio o energía en un electrodoméstico más grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!